Hola, te voy a contar algo referente a nosotros los zurdos. Digo nosotros porque yo soy zurda. Y bueno, hay tantas creencias. Yo te cuento, cuando era chica, yo estaba en un colegio de monjas. ¿Y sabes lo que hacían las monjas? Agarraban el lapicero. Vamos a ver, acá hay un... Este es el lapicero. Y yo me amarraban la mano, perdón, con la derecha. Para que yo escriba con la derecha. Porque según ellas y las creencias que tenían, era que era la mano del diablo. Entonces yo no podía escribir con la mano del diablo, imagínate. Y como uno es niña, uno acepta todo lo que te digan, ¿no? Entonces yo llorando, escribía con la mano derecha. Hasta que bueno, en buena hora mi mamá me sacó de ese colegio y se acabó. Pero para que te des cuenta las ideas y las cosas que tiene un zurdo en la vida. Por ejemplo, hay mucha gente que no ve que tenemos un mundo totalmente aparte. Porque por ejemplo, tú vas a un sitio y normalmente vas a una mesa y van varias personas y todas comen y nadie golpea a la otra. En cambio, si yo como, tengo que ir siempre al borde de la mesa, para el lado de afuera. Para no golpearme con nadie ni nadie me golpea a mí, ¿no? Y si te pones a observar, todo está hecho para las personas que tienen la mano derecha, ¿no? Los tajadores, las tijeras, las reglas, los abrelatas, todo está hecho para la mano derecha. Entonces bueno, yo he visto una tienda que vende solamente cosas para la mano izquierda. Entonces es un poquito para que sepas y entiendas de que no somos seres extraordinarios, ¿no? Somos seres normales, pero que tenemos algunos problemas al comer o en el colegio. Por ejemplo, las carpetas. Tú ves esas carpetas unipersonales todas son para el lado derecho. Una que otra, ya, que por ahí piden, ¿no? Para el lado izquierdo. Pero imagínate yo con la mano izquierda escribiendo para la derecha. O sea, es dificilísimo, ¿no? Y bueno, hasta, ¿sabes cómo te puedes dar cuenta de un zurdo mirándole las uñas de los dedos? Siempre la uña o el dedo izquierdo es más grueso. Mira. ¿Ves? Este es más grueso. Este es más pequeño. ¿Por qué? Porque la usamos más, entonces crece más. Y bueno, yo hasta cuando piso, cuando piso, mi zapato, el que más se gasta es el de la izquierda. Hasta los dientes que se me malograron fueron de la izquierda. ¿Por qué? Porque como por la izquierda, ¿no? Es increíble todo lo que uno puede hacer por ese lado. Es más fuerte, ¿no? Y bueno, hay un porcentaje de muchas historias también de los zurdos, de que son más o menos unos 9% en el mundo, ¿no? Y hay lugares en que no hay zurdos, por una historia que me contaron ayer, ¿no? Que se defendían y usaban más una mano que la otra, ¿no? Bueno, es todo un tema. Pero ya, después te lo contaré. Bueno, eso es algo de los zurdos. Acuérdate, izquierda es zurda, derecha es diestra y las dos juntas es anmi-diestra. ¿Ok? Auf Wiedersehen.